Marco Antonio Cancino, alcalde de San Cristóbal de las Casas, dijo que su gobierno no bajará la guardia en su lucha contra la corrupción en su gobierno. Esto lo dijo al exhortar a los cuerpos de seguridad y auxilio a redoblar esfuerzos en la ejecución de acciones de inspección y verificación, vigilancia y auxilio en barrios, colonias y fraccionamientos. Por otro lado, también encabezó la entrega de reconocimientos a maestros de diferentes instituciones educativas con 25 y 30 años de servicio y la entrega de la medalla Rafael Ramírez en el marco de la celebración del Día del Maestro. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.